Bueno, lo prometido es deuda. Te muestro mi portafolio de renta 4. Vamos con el video. Muy bien, antes de empezar con este video, no olvides suscribirte al canal, activa la campana, porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te ayude a invertir en la bolsa de valores. Recuerda que esto simplemente es mi portafolio de inversiones. Son operaciones que yo ya hice anteriormente. No es que tú veas el portafolio y de frente vayas a comprar todas las acciones. Hay que analizar el sector, hay que analizar los números, hay que ver en qué posición está la acción en el gráfico. Tal vez en este instante no me convenga comprar la acción. Así que tienes que tener todo eso en cuenta. Y si quieres aprender todo eso, pues ya sabes, curso, taller de bolsa de valores. Ok, entonces vamos de frente con el portafolio. Te voy a mostrar las acciones que tengo y también te voy a enseñar dos errores que he cometido en este portafolio de inversiones. Así que quédate hasta el final para que veas los horrores en este portafolio de inversiones. Oye, ya soy en mi plataforma de Renda 4. Y aquí puedes ver en la primera parte, solo en la primera parte, mira, aquí está mi cartera, mi portafolio de acciones. Aquí, como puedes ver, está mi nombre. Y acá donde dice cartera valorizada, mira, aquí donde cartera valorizada, es el monto total que yo tengo invertido en todas estas acciones que vamos a ver ahora. La primera acción que tengo es Alicor. Tengo 1,012 acciones de Alicor, 1,012 acciones. Aquí está la cantidad, aquí está la moneda en la que está la acción, 1,012 acciones que tengo. También tengo acciones de Bacus, 135 acciones, 135 acciones que tengo de Bacus. Y en el caso del Banco Continental, este es el Banco Continental, tengo 3,274 acciones. Después tengo Cementos Pacas Mayo, también 1,328 acciones. Y en el caso del Banco de Crédito, mira, tengo en el Banco de Crédito, 1,362 acciones. También tengo Ferreicor, 1,650 acciones. InRetail, también es otra acción que tengo en InRetail. Fíjate que la acción aquí es moneda en dólares, por eso aquí dice cartera valorizada, dólares. Y después, ah, bueno, en InRetail tengo 30 acciones. Aquí está. Después bajamos. Y acá tengo Minsur. En Minsur tengo 986 acciones. 900 está en soles también. Y también tengo dos acciones. Estos son los dos errores que te estaba diciendo. Bueno, no son errores, sino que yo me estaba proyectando y como una de esas son acciones especulativas, pues no salió como lo que esperaba. Entonces, una de ellas es Minera IRL. En Minera IRL, que es una acción que está en dólares, tengo 15,000 acciones. Como ves, la acción es 0.05. Yo la compré en 0.07 esta acción, 0.07. Entonces, bueno, ha sufrido una fuerte caída. Y como es un monto tan pequeño, la caída es fuerte, ¿ok? Entonces, en este caso, no me queda otra que esperar. Estoy esperando mínimo llegar a 0.07, 0.08 de la acción y venderla, ¿no? Yo nunca, por si acaso, yo nunca vendo acciones en pérdida. No hago eso porque me parece un grave error. Recuerda que todo esto es simplemente mi opinión, ¿ok? Si tú quieres vender, está bien. No hay ningún problema. Si tú piensas que debes hacer una venta, está bien. Particularmente, opino que no deberías hacer una venta si es una buena empresa que tiene buena proyección de crecimiento. Tienes que tener paciencia al momento de invertir. Tienes que tener paciencia. Si no tienes paciencia y no estás dispuesto a ver una caída, tal vez, del 10, del 20% de alguna de tus acciones, tal vez te falta un poco más de capacitación y también, por supuesto, te falta un poco más de paciencia. Porque, mira, si has hecho un buen análisis. Primero, partimos desde el análisis. Si has hecho un buen análisis, has visto que es un sector que tiene proyecciones. Hemos visto, has visto los números, ha tenido muy buenas ventas años anteriores, sigue teniendo muy buenas ventas, tiene rentabilidad, por ejemplo, sus niveles de deuda son muy bajos y está justo en un momento en el gráfico donde tiene proyección de crecimiento y después el mercado, por razones económicas, políticas y o políticas, cae por especulación, caen las acciones. Tú ya sabes que por especulación, si no lo sabías, también por especulación caen las acciones. Por miedo, pasa algo y ves que el mercado va cayendo con una fuerza que a veces no tiene mucho sentido. Pero bueno, ya ese es otro otro video que vamos a hacer. Ok, entonces tienes que tener paciencia en tus inversiones y tienes que tener claro el análisis que vayas a hacer. En este caso de Minera IRL, admito que es una acción de especulación, así que yo quise especular. Lo vi en un momento muy bajo, ok, 0.07, así que se estaba proyectando a 0.09 rápido. La acción podía ir rápido, pero no lo hizo y la acción cae a los 0.05. Entonces, en este instante yo estoy esperando, así de simple, simplemente estoy esperando a que llegue la acción al punto que estoy buscando para vender. Como te dije, yo no vendo, ok, yo no vendo, yo vendo cuando estoy ganando, es lo que yo hago. Y si te fijas, todas las acciones que yo tengo, Alicor, Bacus, Banco Continental, tengo Cementos Pacas Mayo, el Banco de Crédito, Ferricor, Inretail. Porque todas esas acciones me pagan dividendos, así que yo no tengo prisa, me van a pagar los dividendos. Y si veo el momento adecuado de la venta, ¿cuánto es el momento adecuado para mí, para vender? Yo tengo que ganarle siempre a la inflación, yo no puedo ganar menos que la inflación. Si la inflación está 9%, yo tengo que ganar un 12%, tengo que ganar un 15% de lo que estoy invirtiendo. Entonces, de todas estas operaciones, yo llego al 15% o 20%, yo estoy ya evaluando la venta y también evalúo también el tema de los dividendos. No te vayas a olvidar de los dividendos, siempre es importante tenerlo en cuenta. Y en el caso de Nexa, me olvidé poner un 0 más, yo estaba haciendo la operación, puse, yo pensé que había puesto 1000, estaba haciendo la operativa, todo bien. Cuando me doy cuenta, cuando me doy cuenta, pues se lo hice muy apurado, otro error, cuando hace uno las cosas apurado, también comete errores. Tienes que tener claro, tienes que sentarte en un lugar tranquilo, donde no haya bulla, estés enfocado en lo que vayas a hacer. Yo rápido lo hice, creo que lo hice en el celular, rápido estaba haciendo otra cosa y vi la acción y dije, ah, ya tengo la oportunidad. Y ya después lo dejé, otra cosa, otro error también ahí, no monitorear, ok, no monitorear, lo dejé, la operación ahí. Pasaron los dos días, ya tenía la póliza y cuando me doy cuenta, eran 100 acciones, si no eran 1000 acciones, eso ya es un error, pues, garrafal, ¿no? Bueno, me salió relativamente bien, porque realmente esa acción, cuando yo la compré, estaba proyectándome también crecimiento y se desplomó también. Lo que voy a hacer estas próximas semanas, voy a seguir analizando, porque ya sabes que lo estamos analizando esta acción también en las proyecciones semanales que estamos haciendo todas las semanas. Nexa es una de las que le estoy dando bastante seguimiento también y voy a aumentar, bueno, realmente voy a comprar lo que iba a comprar realmente en Nexa, de ahí también voy a esperar. Bien, porcentajes, ¿cómo está dividido el portafolio? Bueno, está dividido de la siguiente forma, 36% en consumo cíclico, ¿qué es consumo cíclico? Estamos hablando de Alicor, de Bacus, estamos hablando de Inretail, empresas que tienen bastante movimiento, bastante flujo de productos, consumo cíclico. También tengo empresas del sector de construcción, 23%, estamos hablando, bueno, como hemos visto ahorita en el portafolio, Cementos Pacas Mayo y también estoy considerando Perre y Cor. Tengo también en el sector financiero un 24%, tengo el banco de crédito y también tengo el banco continental y en empresas del sector minero tengo un 18%, bueno, lo que habíamos visto ahorita, Nexa, Minsur y también Minera IRL. Mira, retrocede el video para que veas mi cartera y la vayas comparando, por si acaso, por si acaso, en este lado están los soles, lo he transformado todo a soles y bueno, y aquí están los dólares. Bueno, automáticamente Renta4 ya hace la conversión, solo que lo estoy trasladando a este Excel para que tú veas cómo está compuesto mi portafolio de inversiones con Renta4. Vuelvo a repetir, no quiere decir que porque yo he comprado estas acciones que vas a ir de frente a comprar, primero tienes que hacer un análisis, siempre se tiene que hacer un análisis de las empresas en las que vamos a invertir. Bueno, ya te he mostrado el portafolio que tengo con Happy, también te he mostrado el portafolio con Tri, el día de hoy Renta4 y si quieres que te muestre el portafolio de Tidia Meritrade, que tengo acciones en Tidia Meritrade, pues lleguemos a esos 100 me gustas y hago un video con todas las acciones que tengo con Tidia Meritrade. Recuerda, muy importante hacer un análisis antes de invertir, lo vuelvo a repetir, no es que veas mi portafolio y de frente tú compres todas las acciones, no, tienes que hacer un análisis. Si quieres aprender cómo hacer un análisis en forma profesional, curso o taller de Bolsa de Valores, más de 400 videos, entrenamientos, tutoriales, talleres, tienes proyecciones de mercado, se te van a dar las acciones para ya empezar a invertir. Vamos a hacer el análisis junto conmigo para que ya tengas todo el conocimiento y puedas aprovechar diferentes oportunidades que hay en el mercado. Asesoría personalizada para que puedas resolver cualquier duda o consulta que tú tengas del curso de la Bolsa de Valores. Para llevar el curso taller, aquí abajo en la descripción está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo. Muy bien, espero que este video te haya ayudado, te haya gustado y si fue así, pues ya sabes, dale un me gusta, lleguemos a 100 me gustas para mostrarte el portafolio de Tidia Meritrade. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chau.